¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas del Canal 4 Uruguayo? Hoy se cumplen 60 años de aquel glorioso 23 de abril de 1961 El día en que comenzaron a dar a los uruguayos el mejor regalo para los hogares de aquel país Hoy, con una programación nacional al 70% y un 60% en vivo Se merecen este magnífico aniversario del diamante ¡Feliz cumpleaños Canal 4 Uruguay! Que Dios, por intercesión de la Virgen María, les bendiga y les acompañe siempre